Buenas noches, es lo esencial, vamos a invitarlos a bailar, aquí iniciamos Hoy carnavaliado Hoy carnavaliado Hoy carnavaliado Vamos a ganar la pareja, vamos a bailar esa noche Uno de los ricos temas y traemos las versiones de alto nivel Para toda la mano que nos acompaña ¡Dale a nuestro parejito a la pista! ¡Vamos a bailar con el del rey! Hoy carnavaliado Échanes a ver Hoy carnavaliado Hoy carnavaliado Hoy carnavaliado Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 Oye, qué sabor Es la música y hace barrio reyes Gango Chorever Gango Ticorio Reyes La secretaria Surpreses Acacito Vale loca, muy loca La pequeña floca La chocotrabiasos Gracias Hacha la sabor Compia Sonido Constelación 82 Vale hermosa Esle Hoy contigo Echale sabor Niños 82 Lo que dice su hijo te ve Van famoso Dona San Agustín Muy joven Todos van a desagrazar el rincón Venga a ser el chenzo con el puño Axe y el El famoso Chucuaguis Jogar el gata Balma el mar La diosa de Chocla Hoy contigo el rey La presencia del Alberto Vázquez Bellas de la rima Monkis rojos Palma el mar Su coche Y su buena cosa ya En los mix Y la hermosa Jessie Y la chica de los labios rojos Contra la pata del peñón Y en los tonos La pata del libre escala En la música ya somos Lino Reyes Ya llegamos Ya estamos aquí los monkis locos Contra la madre de Toluca Baila con sabor La música ya somos Lino Reyes Baila con sabor Baila con sabor Los barricos del 82 Matándote la Vigacho León de Chonave Hoy carnaval El famoso Donas Donas R Al Patiño Hasta Casita de Veracruz Dando la familia González Hay de los cienciarios Para los padrinos de seguido La familia González Y échale sabor Póselo bien perrona Hasta el gocecito del ringón Póselo bien perrona Siempre con la suerte de otro nivel Échale sabor Esta noche La chamangos sin pieles Haciendo suyo Póselo bien perrona Póselo bien perrona Póselo bien perrona Sonido constelación 82 Échale sabor Con la suerte de otro nivel Sonido constelación 82 Sonido constelación 82 Sonido Constelación 82